Ciudad de México Aunque no lo voy a ver Ciudad de México, México, México Qué bonita vas a ser Cuando dice que todos pongan la basura en su lugar Cuando nadie le haga caso a las presiones y al reloj Cuando logren si es que pueden acabar con el smog Y todo hijo de vecino adopte un árbol de verdad Y que el lago de Texcoco tenga agua a reventar Cuando ya no se haga cola pa' subirse al camión Ciudad de México, México, México Qué bonita vas a ser Ciudad de México, México, México Qué bonita vas a ser Si te logran terminar Aunque no lo voy a ver Ciudad de México, México, México Qué bonita vas a ser Cuando dice que todos pongan la basura en su lugar Cuando vuelva a ser como antes que teníamos selección Y de todos los equipos en la atlantera campeón Cuando cruces una calle y no tengas que correr Y el taxista abra la puerta pa' que suba tu mujer Cuando pidas una cuenta y te cobren lo que es Ciudad de México, México, México Qué bonita vas a ser Ciudad de México, 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 México Gracias.